Hola, soy Floribet y en esta ocasión vengo a complacer a una de mis seguidoras que se llama Alexa, haciendo un muñeco de nieve para la entrada de la casa. Necesitaremos cartón, plantillas, las cuales dejaré el link aquí abajo para que las puedan descargar. Un cúter, un lápiz, papel carbón, tijeras, pistola de silicón, pinturas acrílicas. Comenzamos. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. ¡Gracias! 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 Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook como Creaciones Ángel. ¡Gracias! 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 De esta forma me quedo. Espero les guste. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.